Música Volvemos con esta tercera jornada de Rooster League Esta vez vamos a tener a Team Lions ESP en el lado azul Outer Gaming en el lado rojo Team Lions que ha hecho dos cambios Metal Beat entra por Exoggy en la calle central Y Raitoner va a ser el support suplente No sé si me saldrá, puedo decirlo así toda la partida, la verdad, pero podemos intentarlo Kenem Primero van para el equipo de Team Lions Un van muy habitual cuando juegas contra este equipo Hemos visto a Alexander jugar con Team AP Sabemos lo que puede hacer Bastante adecuado Dario se cae tan bien paneado No tenemos escenas de película de terror No en la película de Inch Sino luego en jornadas anteriores de Rooster League Esencialmente Miss Fortune Uno de estos campeones favoritos de Draco Street Sabemos que le gusta poderosamente Es Yana la que va a caer baneada por parte de OT Gaming No quieren un first pick de Yana Sería ¿Veis como van a estar en posiciones? Efectivamente Ahí tenemos el van de Nocturne No lo comento en el pospartido No hemos tenido casi pospartido Pero es un extraño que mereció la pena comentar Y es que Había una posibilidad Notoria De que Nocturne caiera baneado Y el siguiente va a ser esa Tristana Que al final pues bueno Les ha dado un poquito de guerra A los chicos de OT Gaming Empezamos ya con los primeros picks Vamos a echarle un vistazo A las estrategias Que puedan estar manejando Estos dos equipos A ver con que nos sorprenden esta vez El tran del in extremis El tran del de Havix A este también lo hemos visto Le gusta mucho este campeón Es muy Muy de estilo agresivo Luchar uno contra uno Reventar líneas Difícil también de counterpiquear En esta En esta top lane Sobre todo por el Bueno de hecho especialmente Por el subyugar Esa bomba antitanque Esa ale extender Que ni se lo piensa Va a combatir el fire Con un fire Un poquito más gordo Panteón para OT Gaming Este pick que hace que no lo vemos Como Desde Primera Desde el amistoso de pretemporada Creo No No La semana pasada lo jugaron Es cierto Zurgon Que se lleva este Gragas Parece que Parece que OT Gaming Va a seguir en esa línea Esa línea de Piquear cada uno Lo suyo Que al final Bueno pues te hace Parece raro Pero a nada que flex piques Un poco Te convierte Converte tus composiciones En algo un poquito más difícil de leer También es verdad aquí Que La botley Tiene una champion pool Muy amplia Entonces una segunda fase De baneos adversa No debería afectarles Si no es poco Prácticamente nada Es simplemente por eso Porque Juega muy bien Saya Juega muy bien Twitch La misfortuna Tiene baneada Tristana está baneada También ETC Kojmano también lo juega Bastante bien Draco Street Entonces hay aquí Una cierta cantidad De picks Que hacen que Esta estrategia Pues bueno Puede estar funcionando Aquí hay Lions Que va Va a optar también Un poquito por lo mismo Enseña a Oriana A la piquea Un pick muy seguro Vamos a ver con que le responde William Moore Porque ha enseñado a Katarina Y bueno Me comentan Me comentan En esa organización Que ojalá Tran del support Dios te oiga David Que sea A ver si Ese tran del puede ser support Y arriba tenemos A picaba A Zed Ha piqueado A Zed OTGaming que va OTGaming que sabe muy bien A lo que va Quiere reventar la partida Otra vez Quiere romperla Desde fase de líneas Que Gragas sea Que Gragas sea Su mejor Un tiro mal Muchísimo daño Dos campeones Que van a ir full letalidad Vamos a ver con que nos Con que nos sorprenden En la calle inferior Porque va a ser Baneo de Alistar Interesante Interesante recurso aquí Contra las iniciencias De patria Se tira con esto Lo tiras para allá Y ya todo el daño No te lo llevas 3 baneado 3 baneado aquí Para el bueno De William Moore Que no lo va a ver En aproximadamente 50 años Cuando haya salido LoL 2 Half-Life 3 Kingdom Hearts 3 Estas historias Ya vosotros sabéis Tienes segunditos Para el último van Del equipo de OTGaming 3 2 1 Y va a ser Twitch Twitch baneado En Extremis Aquí Team Lions Una situación Complicada Porque Están básicamente obligados A banear Shaya Si no quieren Enfrentarse a la posibilidad De lo que ha pasado En la anterior En la anterior partida Y suena en Shaya Otra que probablemente Piqué Kogmau Efectivamente Aquí está Esta Shaya baneada Que dice que se va Al rincón A afilarse las plumas Mientras Mientras está baneada Cuidado aquí Porque podría ser Podría ser Kogmau Es Podría ser Sivir También Antes Antes me la jugaría Por Kogmau Este tipo de composiciones Bueno Por este tipo de composición Creo que iría antes Con Sivir Poser Aunque nos sorprende El bueno de Draco Street Kalista Kalista también está abierta Al final Bueno Es Otra especie de Otra especie de asesina Con esas lanzas Mucha movilidad Buenos escapes Varus Para Dartigas Darías que responda Aquí un poco Pues con lo que le queda ¿No? Varus Yo creo que Yo personalmente He estado esperando Un Kogmau La verdad Creo que En este En este parche Está Va a ser más fuerte Y va a ser Rakan Rakan Aquí Un support muy equilibrado Como ya sabemos todos Por parte de Lions Espero que no se me estuviera oyendo No se me estuviera oyendo beber agua Porque A poco se me cae la botella Para el que tengáis una referencia Es una botella de Ikea Es de cristal Es gordísima Otro día se me cayó al suelo Y le hice un pique al suelo Y pesa casi 2 kilos Bueno Va a ser Morgana Para William Moore Otra gaming Va a full in Va all in Va con todo Y mientras tanto Nuestro gozo en un pozo Al final Tran del que se va arriba Bueno ya sabemos que Havix es un jugador Bastante Solvente Con este tipo de campeones Va a ser Rakan Para la botlane Y pues te da un poquito Lo que creo que están jugando A Un poquito Al gato y al ratón A polis y cacos A atacar y defender Vemos que Esta composición de Esta composición por parte De Team Lions Tiene buenas herramientas De De disengage Mucho pill Tiene dos tanques No tienen demasiado buena iniciación Salvo tal vez Un pilar muy bien puesto Un ulti de Oriana Que danas de corrupción Y bueno Que tienen a Rakan Pero bueno Rakan no cuenta Rakan Rakan está ahí Es como que Además de piernas Tiene un motor turbo De sin inyección Que las piernas Bueno pues está bien Pero el coche no corre por eso Rakan Como decía Rakan Que aporta Dale Vale No sé cuánto tiempo He estado silenciado Pero voy a volver A echarle un vistazo Al análisis De los equipos Esta vez No había pulsado el botón Esto es un poquito raro Chicos Me está pasando aquí Vale bueno Me confirman que No se os perdió gran cosa Aprovecharemos estos dos minutitos Lo que decía Rakan Junto tal vez Con Sejuani Aportan La capacidad de iniciación Que el equipo de Team Lions Por el resto de sus picks No tiene Al final Cadenas de corrupción Onda de choque Depende Depende mucho de ultimates Depende mucho de ultimates Para iniciar Es verdad que Tienen muy buen disengage Y en ese sentido Rakan Te redondea un poco Porque su ultimate Sirve para hacer Tanto engage Como disengage Tienes W Tienes curas Tienes discerar diente Bueno Hemos visto muchas veces a Rakan Estamos todos muy seguros De lo que aporta Y por el otro Out of the gaming Que se va a poner Una composición Con dos asesinos Y Kalista Que puede convertirse En una tercera Subjetivo Esencialmente Va a ser Tirarse encima de Orianna Tirarse encima de Varus Teamfight acabada Buscar Ocasiones de superioridad Buscar esos Esas escaramuzas Buscar Gankeos Buscar situaciones De Aunque sea Mínima superioridad Dos contra Dos contra Incluso dos contra dos Gragas también aporta Mucha iniciación Muchísimo CC Y no hay que olvidar Que también tiene bastante daño Con una composición Tal vez menos Tal vez menos equilibrada Que lo que lleva Que lo que lleva a Team Lions Team Lions va a querer una partida Un poquito más larga Mientras que Otte Gaming Va a buscar Va a buscar Reventarlo Va a buscar reventarla En estos En estos primeros minutos Estos Minuto 15 20 Una partida Así si no es toda la vida ¿Vale? Reventar Reventar las líneas Romper las líneas Reventar a los carries Dejarlos muy atrás Y ganar la partida A partir de eso Vamos a ver Si funciona mejor El ataque De los que atacan O la defensa De los que defienden A ver si Bueno A ver si Tampoco nos da una sorpresa Y son los defensores Los que terminan Llevándose el gato al agua Vale Volvemos a la pantalla azul Perdona La pantalla negra Con el relojito azul Efectivamente ¿Vale? OS Esto debería ir Aquí Vale Efectivamente Vale Estás haciendo pequeños Inconvenientes de nada Con las capas Esto ya debería funcionar Me cuento por la linterna Que efectivamente Una de las más grandes armas Que va a tener el equipo De Team Lions Es ese doble extenuar Al final Zed Kalista Panteón Se te van a tirar Te van a intentar Partir la cabeza Todo el tiempo que puedan Constantemente Buenas curas Y sobre todo Este Sobre todo Esta doble extenuación Unida a todo el disengage Que tiene Va a ser Bueno Como Tirarle Piedras gigantes A un muro de piedra Que es aún más grande Algo así como No sé si habéis visto La última película De la momia Os vendría que no lo hicierais Es un petardo Pero hay un momento En el que tiran piedras Contra una muralla Y Es un poquito el resultado Algunas se rompen Otras no Vamos a ver si Vamos a ver si al final Son más Los testigos de Jehová Que llaman a la puerta O los no testigos de Jehová Que Oyen el timbre Y se tapan los oídos Con los cascos Y Y salen corriendo Porque Tenemos Tenemos en esta partida Lo que viene a ser La noche y el día Vale Vamos allá Salimos a esta Piedra Quitamos tal Subimos esto Piedra Piedra Exponieron los campeones Fullmetal Panteón Para Alemán Para este Panteón Calista Original Radars Original CDSKT Que bonito CDSKT Y Williamore Con esta Morgana Princesa del Otoño Si mal no recuerdo Algo similar Es la skin Que lleva hojas En el vestido Contrado tenemos a Sejuani Cazadora de Bestias Con ese Es Ese jabalí Con ese cuerno Tremendo Intimidador Poderoso Varus y Rakan Que van Un poquito Más estándar Grande Es que bueno Es el rey Es el rey De los trolls No hace falta Mucho más Mote Gaming Que pinguea El Nexo Este es un ritual Y Orianna Marioneta De punto Que completa Un poquito Este ciclo De skins Parece que Alguien necesita Visión Parece que Alguien necesita Visión En esta midlane Por parte del equipo Mote Gaming Siendo así Me parece raro Que no se hayan cogido Ni a Sion Ni a Vi Yo personalmente No me meto En sus selecciones Pero hablar de Visión Si no tienes Ni a Sion Ni a Vi Me parece Me parece terrible Es totalmente terrible Es como si te haces a Rakan Sin incensario Como si te haces a Rakan Sin Rakan Pero solamente creo Que es la mejor manera De hacerse a Rakan Y lanzando Y lanzando De esos platanos Que llevan la capa Es correcto No son plumas Son platanos O sea El Rion por aquí Que me lo confío Por el chat Porque sería brutal Algo así como Soraka Cuando al final Le metieron En la línea De diálogo De Si efectivamente Es un plan Todo el mundo Pensaba que lanzaba Platanos Pero nadie lo podía Demostrar Esto es nuevo Su platanito Con sus cosas Y todo Proción de calificación Para Panteón El señor de Truna Que empieza a llegar Hay pequeños tradeos Alex que Prioriza matar Los minions Mientras que Alex Thunder Está priorizando Los minions Y un poquito De bodyblock Aquí El rey De los trolls A Panteón Esta media Es un poquito Lo que no es Pero algunos Que no es Nivel Nivel 1 Moriana Debería Debería tener Control Debería tener Presión Doleadas Sin embargo Zed Que está empezando A lanzar Su posición Farmeo Esta línea Esta línea Que me pone en pausa La partida Vamos a ver Si Ha pasado Si podemos enterarnos De que ha pasado Bueno Nos parece que El AD Carry De Bueno Parece que Parece que uno de los dos AD Carry Está teniendo problemas De Problemas de frames Pequeñas caidillas Si mal no recuerdo Han hablado del equipo azul Debe de ser Tartigas Este Varus Que está Se ha tenido pequeñas colmas De frame Mientras tanto Trandel Que saca su skin De jardinero Y va Un poquito A mantener Las plantas En el estado En el que debería Para esto chicos Debería haber una guía de estilo En serio ¿Cómo le dices a alguien Que tienes que ausentarte Tienes que ir al baño De forma totalmente repentina Y que no suene Ni soez Ni que se rían de ti Esto es Esto es una situación Esto es una situación Un poquito Un poquito extraña De hecho Parece que estoy teniendo Un poquito Algunos pequeños problemas De audio Parece que El Lola El Lola al pasar De minimizado Pantalla completa Hace cosas Un poquito raras Con el sonido Y bueno Vamos a volver aquí A contemplar La pantalla Gris Gris Sepia Sepia más bien Me parece muy curioso Que Os pongo toda la pantalla Gris Sepia Pero los colores De las barras de vida Y de los campeones Se vean Mira los colores De los campeones Suntillo Pero me refiero A las barras de vida De los campeones Se vean en color Que queda una imagen De una imagen muy buena De lo que De lo que es el juego En este momento Hay pausa otra vez Hay despausa otra vez Volvemos a la partida Me veis esta Otra Y me da igualdad Absoluta El minimo De un minuto de cero Calista Dejando claro Que no necesita Minions Para ganar La patrón De facto Al final Trante De un minuto Que estamos Para desfallarla Ahí está Si tiene un panteo Que ya Si tiene un minuto De encima de Trundle Pero Ojo Porque Trundle También Tiene ganas De un poquito De amor La primera partida Ha sido Bastante Tiene daño Si no parece Que van a querer Reglarse un poquito De venganza Dicen que si sirve Fría Vea como el hielo De la forma Escudo negro De Willamore En general De sí mismo Para salvarle De Rakkar Muy bien predicha Lo que doy De parte De esta montana Mientras tanto Tenemos Igualdad Pertinita absoluta Salvo en medio En medio Ya Zed Está empezando A hacer lo que mejor Debe hacer Un buen asesino Que es dominar Prisiones Por ahí Llega Encima de Rakan Rakan Que bueno No sé Al final Es Rakan Tiene su moneda Donde mirarse Donde está Abrimida Como un espejo Aquí arriba La pasiva de Trundle Que empieza A notarse Que funciona Bastante bien Al final Es una de vida Acabas De un infinito Está muy bien La W Aquí de Zed Se te Contaba A la sombra Solo para comerse La Q Y la W De Oriana Esto ha sido Un gesto inteligente Ahora estará Un poquito más confiada De repente Esto le permita Extender un poquito Más sus plays 6 minions De ventaja Para Panteón Panteón empieza Ya a coger Un poquito Un poquito De carrete Mucho cuidado Porque estos dos asesinos Están poniendo Un poquito por encima Y podríamos tener Podríamos tener Alguna situación Pasados 5 o 6 minutos Más Vamos a ver Que nos depara El asunto Porque en medio En medio Es abajo Donde Baruch Empece a cogerle Ventaja a Kalista Y Johanplay Que está pokeando Pero Parece que le falta Un poquito de daño Para hacerle Todo el efecto Que necesita Este Metal Beat Tenemos la tercera Pausa de la partida Señoras y señores Vamos para Bingo Vamos a ver Si vamos a entrar A partir de Echar Vale Bueno parece que Rakan Tiene que responder La llamada De la naturaleza Tiene que ir al baño Suponemos que le Debería costar Un minuto O dos O dos O dos Dejarle un poquito El volumen Al LOL El problema de todo esto Es que Mis cascos Son menos potentes Que los altavoces Que la mayoría De vosotros Tendréis en casa Entonces Lo que Para mis oídos Es dulce música Para otra gente Pues es una tortura Y si vosotros Lo oís Más o menos normal Yo no lo oigo Pero bueno Al final Son las voces Las voces del LOL Es la música del LOL La música No va a ganar La partida No hemos venido A oír Hemos venido A oír El sonido Del LOL Vamos a Seguir bajando Con el volumen Vale Vale A lo mejor Lo he bajado demasiado Pero no Vamos a aprovechar Esta pausa logística Del Del bueno De Rakan Alguien se ha desconectado Vale Están visitados Me comentan Que creo que es Varus Que se ha desconectado Vamos a ver Si consigue Volver a la partida A tiempo De esta pausa Así ha arreglado Problemas de sonido Así 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 Parece que Metalbeat Está reiniciando Los routers De su casa Porque La cosa no tiene Muy buena pinta Y mientras tanto El vuelo de Draco Street Está sufriendo Pequeños bajones De FPS Amigo mío Esto no está bien Efectivamente Calista parece Que está teniendo Problemas de rendimiento Lag Caídas de FPS Vamos a ver Si consigue Bueno Por lo menos Hacerle Hacerle un apaño Está jugando Con el dólar mínimo Los routers De Metalbeat Que han sido Exitosamente Reiniciados Y parece que Parece que el equipo De Lions Está listo ya Para Para continuar Con la partida Vamos a enterarnos De que ha pasado Oh y si Muy importante Para los que Estéis viendo esto Los que tengáis Windows 10 La opción De cliente De bajo rendimiento No es tan Eficiente Como debería Quiero decir No Supone un ahorro Sustancial Respecto a Respecto a tal Y si Tiene a carrer Un cierto consumo De recursos Que puede ser Pues tranquilamente La La razón por la que El bueno de Draco Street Está teniendo Estos pequeños bajones Estos bajonacos De FPS Que al final Pues bueno Si suman Pueden terminar En que Directamente no vas a jugar Que es Una situación Bastante Bastante fea Siendo que vas 1-0 en la ronda La verdad Aunque bueno Tampoco sería El primer 4 contra 5 Que Estos chicos Ganan Pero esos Ya Aquella vez Ya empezaron 4 Esto trae Una historia Un poquito distinta Si queréis Enteraros De como termina Aquello En mi canal De Youtube Es CabinLol Al final De la partida Al final De la partida Lo enseñaré Aquí en el canal De Twitch Lo dejaré Enlazado abajo Empezaron Otro game Tuvo que jugar 4 contra 5 Y fue una partida Realmente demorable Yo Yo recuerdo Que la veáis Porque es de las De las más De las más chulas Que he tenido ocasión De comentar De cosas que se comentan Oigo El dulce sonido Del chat Entonces el chat Me dice Que volvemos En 3 2 1 Si Cuento más o menos Cuando Dios Me da a entender Pero aquí estamos Vale Kalista Que se ha quedado Debajo de torre Aparte que sus problemas De frames No No están tan resueltos Como Que habría esperarse Ahora hemos tenido Un latigazo Con nosotros Esto podría decir Que es la señal De Ryut Pero creo que es mentira El daño De Zed Que empieza a ser Bastante inodoro Y Dracostrid Que se queda Se quedará Haciendo la torre Está William Moore Solo Está William Moore Solo en botlane Parece que puede estar Aquí intentando Reiniciar O algo similar Muchos problemas Muchos problemas Aquí para esta Para esta Kalista De Dracostrid Se Juani Que va a flashear Se Juani Que se está bageando Se Juani Que corta el back Puede querer entrar El que parece Que va a querer entrar Es Zed Johanpley14 Que Continúa pokeando Esa Oriana Pero Tiene que hacerle Con precaución Porque claro Es que pokea a Oriana Oriana le pokea a él Y aquí mientras tanto Dracostrid Que bueno Oye Que sí Que después Eres un asesino Pero él es un troll Con un plan Y con el subyugar Amigo mío Te puedes morir Panteón Que se está quedando Muy bajo Tiene las pociones No va a pasar nada Y esta Kalista Que bueno Parece que Parece que no vuelve Parece que Ha tenido Está teniendo problemas gordos Está abrazando torretas Ha subido nivel Por la oleada Que se ha estampado Contra Contra la torre La diferencia De minions Pienza a ser Pues tan importante Como si va a 3 minutos Sin farmear Que es un poquito Lo que está pasando Y ahí está Ahí lo tenemos Kalista Volve más o menos A la partida Los saltos de Kalista Que ya se oyen A un volumen Razonable Y nos dice Aquí Adriana Puede ser diabólico Defiéndose un poquito Como fue El daño Del señor del trono Que es tremendo El pocket Por parte de Johan Que es la torre Que está haciendo Mucha mella En esta muñequita De trapo Que es La robot bailarina De Valet Pues en eso Se lo ha preguntado Las vueltecitas Que da Cuando Cuando tiene Sus habilidades Son pasos de Valet Kalista Que tiene Mucho trabajo Que hacer Para volver a la partida Se ha quedado Bien Cuidado Por ahí Bien La marca De la muerte Bien Lignite La doble Que se la va a llevar Oriana Que se queda Aún nada de vida Pero entras En Juani Entras En Juani Con intenciones Muy adversas Y es Primera sangre La onda de choque Impacta Y el explode De su Juani Que es suficiente Para acabar Con su vida Muy importante Muy importante Aquí La distancia De la diangue Lo que hubiera sido Pues una muerte Prácticamente segura Al final De fanplay Se daba cuenta De que Tiene su Juani Detrás Pero cuando lo he hecho Era demasiado tarde Ha comido Mucha grosita Torreta Ha comido Onda de choque Se la ha llevado Todo Y al final Esto es un deporte De equipo Estar por delante Uno contra uno Está muy bien Pero En otro equipo Hay cuatro jugadores más Y nunca Nunca puedes olvidarte De que Cualquier de ellos Puede estar Detrás de Esa es la esquina En la que estás tan seguro Y hablando de esquinas Alex, Tandere Que es rankeado Se Juani Que sigue otra kill A Trianget Que está Un poquito En falle Un poquito En falle En esta segunda partida 2-0 2-0 Para Se Juani Una entrada muy limpia Entrada con ultimate Stun Pilar Todo Y al final Todo el daño Es mucho daño Y ahora La situación Que está empezando A ponerse Muy favorable Para el equipo De Team Lions Trandel recubre la presión De oleadas Zed no Zed no tiene summoner Soriana Así que tiene flash Y Trandel Que va a comer Un poquito De lanza La cárcel La prisión oscura Que es buena Cárcel oscura Prisión oscura Creo que la prisión Prisión Dejámoslo en prisión Lo que decía La ventaja Es que puede que No resulte tan útil Ahora que Orianna le saca Una asistencia Y mientras tanto Draco Street Aquí un poquito No sé si viéndolas venir O literalmente No viéndolas La diferencia Con Varus Que se mantiene En unos 20 minutos Más o menos Estables Parece que está teniendo Algún problema Noisis de conexión Probablemente sean Esas bajadas de frames Que ha venido Arrastrando Estos primeros minutos De partida Willamor Mientras tanto Haciendo más o menos Lo que puede Aquí limpiando Oleadas Con Morgana No es fácil A no ser que juegues Morgana Fue críticos Pero esto nunca es agradable Rakan que se Sobre extiende Un poquito más Un poquito de más Perdón Y Calista que O lo bueno Es hacer rogar O realmente Está teniendo aquí Un problema El equipo de gaming Mucho cuidado Esto podría Alastrarles Mucho de cara A la partida Aquí Zed Que entra Entra con todo Como en el póker Le hace Pues tres cuartas partes De la vida Oriana Con mucha Muchísima tranquilidad Gragas que venían A ankear Pero la han visto Ya que Willamor Que va a intentar Resucitar A Calista Pero no puede No está 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 Quiero decir Está porque tiene que estar Porque son cinco Pero complicada Aquí la situación Complicada aquí la situación De la bot Línea de gaming Que está a punto De ser doblada En farm Muy peligroso esto Dartiga Son 166 Está teniendo Grifant Draco Street Que vuelve Y la marca de la muerte Es muy buena La onda ha hecho Que no bastaba Para eludir Una muerte Más que segura A manos de este Zed 1-1 Para Johanbley Que recupera Elige Knight Todo lo que he dicho Antes de que Orianna Pueda darle un poquito La vuelta a la línea Con resistencia Lo retiro El daño de Zed Ahora mismo Que es Pues Absolutamente Super nativo La verdad Minuto 11 84 minions No es un facto Perfecto No iba a frenar por minuto Pero va bastante bien Ya tiene Fiel Oscuro De Dracthar Minuto 11 Las cosas Que empiezan a complicarse Vamos a ver Si Calista Consigue aguantar Toda la partida Y por lo menos Darnos un poquito De acción 5 contra 5 Y mientras tanto Se juega Que no ha visto A Gragas Llevarse el rojo Y menos mal Porque podría haberlo matado Este Gragas Permite que va Con el corrimiento Se cuidó Porque puede Haber lanzamiento De dos personas Encima de Panteón Panteón amigo mío Que te mueres Panteón que suele Morir Mucha tranquilidad Kill para Trundel Este troll Con un plan Que su plan Pasaba por ser Dos tanques Contra un asesino Y partirle un poquito La cabeza Al final Oye Es Totalmente válido Está funcionando Bastante bien Gragas que Le pegaba un poquito Le pegaba un poquito Con esa barriga De mago Maestro Cervecero Es un poco Lo que os decía Dejar a Panteón atrás Dejar Dejarla atrás Delante de dos piedras Es algo Bastante peligroso Y de donde Y de donde S.B. Podría sacar Una ventaja Muy importante De cara De cara A este midden De cara A alargar un poquito Más la partida O quien sabe Tal vez En un momento Muy apurado De que sean ellos Los que no voleen Sean ellos Los que revienten La partida Lo veo complicado Cedia tiene El Fios Suele Draftar Gragas lleva Con runicos El sitio Por donde Les veo Tirando más Es como digo Esta top lane Sudo porque Trandel Está usando Por una build Muy muy agresiva Quiere no volear Quiere tirar torres Quiere matar otra vez Al espartano De la muerte Ya tiene brillo Va a buscar Esa fuerza De trinidad Que no la vemos Mucho en Trandel Porque Es que la build Un poquito más meta Es Esa Hidra Titánica O incluso La Hidra Voraz Y de ahí Directamente A por ítems De tanque Con lo que quisiera Zed Mientras tanto Tenemos otra Marca de la muerte El Izanay Que llega el daño Del draftar Que es bueno La onda de choque Amigo mío Que te puedes morir Se muere con el agro De la torre Esto es kill por kill Que Zed Quiere hacer un poquito La de las Batmanners Tirándose De más de cerca De la torre Lo ha acabado pagando Muy caro Kill que se lleva Oriana Esto podría ser Esto podría ser importante Porque Oriana Completa el brazadete De la buscadora No, brazadete De la buscadora Por un lado Y otra hoja De entrada Por el otro Que tampoco sé Si es más Que monta un circo Oriana O que le crecen Los enanos Nivel más Para Alex Tander Se pone Al mismo nivel Que Su rival De línea Trandel Santo Calista Que vuelve aquí A esa seguridad Abrazando torre Pero mucho cuidado Tiene que tener Porque Varus Ya tiene el guincho Minuto 14 Varus Ya tiene la hoja De guincho Aquí tenemos Un latigazo Cortesía De Rito Games Cote Gaming Que va a aprovechar La falta De Sijuani Vision tienen Pero no está Sijuani Así que de poco Les va a valer Para Hacer un poquito De hueco Zed Pokeando A Oriana Todo lo que puede Haciendo vuelto A sus compañeros Para que se lleven Este dragón infernal Aprovechando también La presión de latas Dragón infernal Que les va a venir muy bien Este es probablemente El mejor dragón Que puedes pedir Si tienes una cuestión De ese estilo Y cuidado Porque Trander se te tira Y Varus Se puede morir Las lanzas de Nile Que son muy buenas El curar El tono explosivo Que es buenísimo Impacto en cero De Varus Varus Que se muere Kill para Calista Entra Entra Sijuani Quiere venir también Oriana Pero Zed no está muy de acuerdo No está muy de acuerdo Se flasea Kill para Zed Kill para Johanplay Por el 4-4 en el marcador Rakan que tiene que huir Flash W El panzazo Doble kill que se lleva Zed A Gras Que se lo lleva la torre Pero kill para Sijuani Da igual Es una kill Ojo cuidado Porque Sijuani va 3-0 Pero con esto Calista se pone 1-0 Le cortan totalmente El farmeo Por lo menos en estos momentos A Varus Y otra kill para Zed Este ninja Está empezando A darme mucho Muchísimo miedo Vamos a ver lo que pasa De aquí a 5 a 10 minutos Cuando tenga también El Jumbo completado Y se tira encima De este Sr. Varus Que en esta teamfight Se ha visto que Con toda la iniciación Y el daño Que tiene El equipo de gaming Va a tener que andarse con ojo Jugar atrás Intentar acumular Todas las cargas posibles De la hoja de Ginso Y bueno Mientras tanto Volvemos aquí a A Top Link Donde Hoja dentada Gema avivadora Para Panteón Puede ser también Puede ser que quiere ir a Por el Fido Oscuro De Driftar de primeras Probablemente no Puede tener que tener Un bacteriófago Esto va a ser probablemente Cuchilla negra Cuchilla negra de primeras Y no sé si Driftar O Filos O Filos Fantasma Lillón Muy de segundo En cualquier caso Vaya Panteón va con todo Panteón lo quiere todo Papi Va a 0-2 Tampoco vamos a A vender la piel del oso Antes de cazarlo Porque Va igual de farm Va igual en nivel Clop, clop Seguimos los dos minions Hoja del Rilla Para Kalista Que al final Ha podido sobreponerse Un poquito A estos A estos pequeños Batigazos Se lo va a ir a abrazar Torre Trandel Destruyendo wards Es una gozada Suena Suena Porra Mientras Entendemos a ese jugador Igual tiene un poquito Desaparecida Pero si antes Lo digo antes En que Uff El daño de Z Que es tremendo Le saca el flash A Oriana Esto puede ser importante Este flash de Oriana Puede ser importante A nada que decidan A nada que otro Viene y decía Castigarlo Por ahí viene Gragas Gragas Que tiene ya esas botas Jornas Y partíais la Z Caterizador Podría ser Nuestra SPL Podría ser Vara de las edades A lo mejor es un poquito tarde Para la Vara de las edades No lo sé Pero cuidado Porque el daño de Zed Que es mucho Llega El Ignite La marca de la muerte Kill para Johanplay 5-2 Esto está totalmente Fuera de control Zed no es un ninja Zed es el ejército entero Del Shogun de turno Y la ulti es Ejuan Que Tiene muy buena intención Pero ahora sale un churro Ya sale un churro Panteón no tenía Ni siquiera que gastar el flash Y el Draco Estoy recuperando Es un poquito como puede ¿No? Cuidado Willamor Que te mueres Cuidado Willamor Que te mueres Willamor Que se tira totalmente Contra Contra Bueno si se muere Panteón que se tira Contra el tronco Y se muere también Zed que se lleva La vida de Varus 6-2 para él Necesita generar Presión en esta calle En esta calle superior Contra Trandelazor Con la superior Pues que mira la velocidad La que tira Torres Havix Mira la velocidad La que tira Torres Havix Esto va a ser Primera torre Primera torre Para el equipo De Lions SP Willi por Dios ¿Qué has hecho? ¿Por qué se ha tirado? Vamos a ver un poquito de agua Mucho Cuchilla negra ya para Panteón Jumbo que tiene Zed Esto empieza a dar Un poquito de miedo Personalmente preferiría que Panteón fuera 3-0-3 Y en vez de esos 4 items tuviera No sé No sé 4 tractars o algo así Pero situación que no es la mejor del mundo Pero no es Tampoco es la peor Quiero decir Aún tiene bastantes posibilidades De la partida Está prácticamente igual a Enfarm Y a mí que ya No me sale ni la voz A estas alturas del día Las lanzas de Calista Que alcanzan Adecuadamente encima de la roca Pues prácticamente media vida La he quitado aquí Con 3-4 lutas de ataques El dragón infernal También que se nota Exigente dragón Aunque no sé cómo se puede hacer Pero le queda un minuto Mucho pokeo por parte de Johanplay Encima de Orianna Aprovechando estas Aprovechando esta activa Del Perdón Esta Me saldrá Sí Aprovechando la pasiva Del Fierro escuro de Ahtar No sabía Cual era la palabra Este daño adicional Que mete Además es verdadero Si no me acuerdo Que alguien me Que alguien me cuelgue una viga Si esto no es cierto Está dentro del dragón nuevo Que va a ser infernal Y Javis que lo sabe Javis que lo sabe Quiere guerras Es otro bacteriófago Bajo el agro Este tío Y cuidado porque es tú Encima de Zed Podría ser el Shaddon Pero escapa con las sombras Muy bien Hay subyogar encima de Zed Hay Hay marca de la muerte Kill para Trandel Kill para Gragas Encima de Orianna Y viene Panteón Vienen los partenarios De los cielos No es suficiente Para salvar a Gragas Kill para Sijuani Que se pone 4-0 Varus a 0-1 contra 1 Contra Kalista Estos señores Que empieza a pintar Muy, muy Pero que muy mal Para el equipo de OTG 1000 Sejuani mientras tanto Invocando el Heraldo Van a tirar la puerta de medio Por aquí Que no hay nada abajo Varus Varus poseando con Con valor Bueno que no es Shinzao No es Shinzao Calla Fallo mi Está Sejuani Que vemos aquí Que no tiene ningún tipo De vergüenza Botas Tabi Mola de Ceniza Y Warmo Torre de Bot Para el equipo De la IMS SP Y Dragón Infernal Que diría que se lo pueden llevar Pues se lo van a llevar Sinceramente Porque el dragón No tiene como contestar a esto Este dragón Que Podría ser Podría cambiar Muy fuerte El curso de la partida Es decir El Shadow MC Es muy importante Esto lo lleva a Sijuani Que tampoco es el mejor receptor Del mundo Pero ya a 4-0 Otra Otra que ha sacado Trandel Y Varus Que Se hace un sacador de esencias Porque la velocidad de ataque La velocidad de ataque Es muy de Muy de 2016 Muy de esa season rara En la que haciera la meta No llevan botas Van Van descartillos ellos Por la grieta Como se nota que Que son gente dura Ahí Tienes piedritas Tienes césped De una pierna Heddy Y te haces un Skurri Y te la atira Y lo pisas Terrible Me haría las botas De primero Siempre Este tengo un Cassiopea Que no tiene pies Pero bueno Es otra historia Con Corki también Porque Puedes poner las botas En En La punta De los misiles Y así Bueno Da igual Lo importante Es que el equipo El equipo de Team Lion Está empezando a hacer Un poquito de presión Panteo a un amigo mío Que no tienes Flash Panteo a un amigo mío Que no tienes Flash Ahí estás a punto de liar Eh Tiamat Tiamat ya para Trundel Tiene muchísimo daño De la espinidad Y que llega Mira la Trinidad La Tiamat Esto que es terrible Se intenta encarar Contra Trundel Pero es que no puedes hacer nada Contra un Trundel Que va 3-0 Con Trinidad y Tiamat Quiero ir muy fácil Que siga a Trundel Cuidate que por supuesto Que va en la vida Oriana Las sombras Que desgraciadamente Para Johan Play 14 No eran las mejores Del mundo Y Dragostrid Que se ha quedado Se ha quedado Además Está un poquito Bueno Está un poquito De la interpelar La partida Esperamos Que se pudiera Que la pudiera terminar Johan De cual Ha sido complicado Para él Mientras siento William Moore Que se muere Intensación de Rakan Kill para Rakan Esto es muy Tradicional Al final Me está sorprendiendo La composición defensiva Es la que está La que está tomando La delantera Han conseguido dejar A uno de sus asesinos Muy detrás Lo comentábamos Desde el principio Las win conditions De esta composición Pasan por dejar Atrás a los asesinos Kalista se deja atrás Sola Tío tío Pero las técnicas Hay que tener cuidado Porque Panteón Puede iniciar encima de Varus Puede tener el curar No tener acciones De corrupción La lanza que llega El último ataque No va a estar Kill para Panteón Lo que decíamos Antes de que Bueno Panteón Pareciera que me ha oído Es que las condiciones De la team Lions Pasaban desde el principio Por dejar lo más atrás posible A uno o a los dos asesinos Ya os he dicho Los asesinos son carteles Con mucha snowball Pero que Si se quedan atrás Pues no tienen mucho que hacer Y aquí La iniciación Que era Para tener incontestable La onda de choque De Oriana Que es buena Kill que Solo kill que Se iba a hacer 7-3 ya para él Se completa Este suelo de maleficios Y aquí Rakan Que bueno Ha iniciado un poquito Puedo decirlo así Donde no debía Mientras siento Panteón haciendo Lo que no sabe hacer Y no me refiero a Pan Sino a Hacer daño Hacer cosas Tiene daño físico Le fuerza de transporte A Trundle Parece que la cosa Va a quedar ahí Efectivamente Trundle que Termina el channel Entende que bueno Es Un troll con un plan En esta partida Digamos Va a ir a por esa Tería la hidra titánica Por un poquito más De potenciar Le pusió Pero a lo mejor Lo que quiere Es meterse cara a cara Contra este panteón Y para eso La hidra voraz Es un poquito mejor Vamos a comprar La hora Vara de las edades Ya para Gragas Este Gragas AP Que desgraciadamente No está dando El mejor de los resultados De las cosas Porque se muere Y Kalista Se vuelve a quedar No se va a poder Continuar en la partida ¿Gracias quiere comprar algo? No 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 va a comprar nada Si Vendrá las pociones Se compra otra poción Se compra dos tagas Y botas Ya por fin Una de carry con botas La partida ya puede Seguir un poquito su curso Bueno es que está priorizando No es el puñal de estático El cañón de fuego rápido Uno de los dos será seguro Porque ya tiene esa Ese pico electrificado Y Tandle con ir a titánica Señores Ya ha completado Esa core build Que podríamos decir Ahora seguramente Buscará Un poquito más de resistencia Resistencias Filofantasma de Jomu También para Panteón Dos ítems A dos ítems Mucho cuidado aquí Lo que podría pasar Zed que se tira con la sombra Bueno en realidad Tira solo la sombra Él no se ha tirado Y puede reiniciar Encima de Trandle La magia de la muerte Que es buena Llega el Ignite Llega el daño Tresco y Draftat Llega todo Explota la marca Shutdown Que se lleva Johanplay 14 Y ahora Teguilin Está 5 contra 4 4 contra 4 En rigor Porque Kalista Está teniendo Serios problemas Pues bueno en Akil aquí Cortándole Cortándole la progresión Y ganando sobre todo Suficiente tiempo Para que Panteón Siga haciendo Una de estas cosas Que también hacen los Panteones Que es Speed Pushear Al final Los asesinos Tienen Tienen muy buen kill Para tirar torres Fundamentalmente Porque se buildean AP y penetración De armadura Y son cosas Que van muy bien Va muy bien Contra la torres Iniciación de Gravas Encima de Rakan La han hecho Que es buena Alcanzando a Zed De las esquinas De corrupción Pero llega Panteón Últimate Panteón Kill para el extender 2-4 Que se coloca El espartano Panadero Tenría que haber salido Una skin de Panadero Esto sería terrible Bien utilizado Aquí el Zonias Por parte de Metal Beat Pero no era suficiente Se quedaba totalmente rodeado El tonel de Gravas Que era Razonablemente bueno Separando a todos Los miembros Del equipo de Team Lions Impidiendo iniciación Por parte de Sasahuan Y por parte de Varus También Aquí la presión oscura Que alcanza Y mucho cuidado Porque amigo mío Te podrías morir Y hablando de cosas Que se mueren Dragón de Montaña Que va a intentarse El equipo de Dota Gaming Tienes a Kalista Tienes el Smite No puedes perder esto Bajan mucho Se lo ha robado Suhony Suhony ha robado El dragón A una Kalista Y a un Gragas Esto es terrible Se lo agradece El pobre Rakan Kill para el propio Gragas El siguiente encargo Va a ser el Extender Tres kills Que yo haya Panteón Mucho cuidado Mucho cuidado con Panteón Porque Antes hemos dicho Que se queda atrás Antes me cierra la boca Y se saca tres kills El Smite El Smite El Smite de Sejuani Buenísimo Muy bien Muy bien entrado aquí Con el Dash Por parte de Adrián Gued Lamentablemente La teamfight después No se le ha amasado bien En esta escaramuza Tienes que poniendo cuidado Porque hay flash de Kalista La onda de choque De Oriana Que es muy buena Perdón El escudo negro Que es muy bueno Y se va a salvar Por el escudo negro De todo el mundo Encima de Sejuani Pero viene Viene Varus al rescate Doble kill para Varus Va a ser la triple La que se acaba de liar La que acaba de liar aquí El equipo de OT Gaming Mataban a Oriana Querían hacer el Hacían el overextend Para pillar a Sejuani Pero no contaban Que detrás Había un Varus 2-3 Con Guincho Segador de esencias Que les ha partido total Que les ha partido total Y absolutamente la cara A los tres Triple kill aquí Para D'Artigas 11-66 Esto que se ha dado Muy rápido la vuelta Entonces decíamos Que pintaba muy bien Para Valter Gaming Pero Antes lo digo Antes levantan otra vez El escudo negro De Morgana Que era Que era muy bueno Ganando tiempo Tal vez De no estar Varus Seguramente Sejuani Se habría muerto Pero nunca lo sabremos Porque Varus estaba ahí Para echar una mano A su compañero Y para llevar Super kills también Siempre está bien Y Panteón lleva 4 ítems Vamos a tener cuidado Con esto Porque Panteón Ya lleva Fil oscuro Yomu y cuchilla negra Y miedo me del daño Que puede hacer A Varus O incluso a Soriana Vamos a ver Que pasa ahora Porque los asesinos De The Gaming Ya están escalando muy bien Gragas Que empieza a aguantar También Mientras tanto Morgana Que va a evolucionar Nación un poquito Más ofensiva Con ese Zonias Es decir Ya tiene el brazo De la buscadora Seguramente sea El siguiente Tazo razonable Viene Cell Con el Jomu Con las sombras Con la Q Con todo Pero no va a estar Oriana Que se va con mucha tranquilidad Aquí es como cuando Te intentan pegar un susto Y Y tus enemigos Son muy malos Asustándoles Como Bueno vale Ahí está Y ya botas Este adversario Para los dos Hace carry Cuidado con Comentamos que la diferencia Podría no ser mucha Pero bueno Es un comentero A Kalist Cuidado porque hay Marca de la muerte El flash Que es muy bueno Le va a dar tiempo a huir Si señor Kill para Zed Zed que lleva la vida De este Varus Y mucho cuidado Mucho cuidado Aquí Rakan amigo Porque te mueres El tonero Es posible que es bueno Draco Street Que se va una kill Muy necesitada O sea perdón Muy necesaria Otra kill para Panteón Se ha muerto Oriana Va a hacer Enquite activa Ese Juani Ese Juani Ralentizada Llega el daño Llega el stun De Panteón Shutdown Shutdown Que se ha llevado aquí Draco Street Que recupera Muchísimo este espacio Que recupera muchísimo Este aire Saca la chapita Johanplay Saben que lo está haciendo bien Están levantando Una diferencia de oro Bastante grande De hecho ya van Bueno ya van igual A la 2 realmente Torre de medio Que cae Torre inhibidor Puede ser inhibidor También Admira al cabo Está en 4 abajo Ojo cuidado Ojo cuidado Que no se gane El Nashor Ahora Parece que van a ir arriba Se tira a Zed Para adelante Con las sombras Suena la música De la pantera rosa Mientras William Moore Campea en el arbusto Parece que no va a ser Finalmente el Nashor Van a intentar ir Van a intentar ir A tirar otra torreta Ganar más oro global Ganar presencia de mapa Ganar visión Y aquí las ganas de producción Que eran muy buenas Pero el escudo negro De Morgana Justo a tiempo Para salvarle Y mientras tanto El pobre panteón Que se le está viendo Se le está deseando Contra un Trandel Que se ha tirado el subyugar Y amigo mío Con 3 o solo te queda Pues el flash Flash que se tiene que gastar aquí El bueno de Alex Thunder Y Trandel Que bueno Le puedes hacer splitpost Con 3 personas Pero él tira las torres Más rápido que tú Da igual quien seas Da igual donde estés Trandel tira las torres Más rápido que tú Y hablando de torres Mira como cae Mira como cae Así es Pimpusia Así Havix con mucha tranquilidad Dos torres Y se va a OT Gaming Pero es que mientras tanto El equipo de Lions Que se ha llevado 3 Y cuidado porque puede ser el Nashor Puede ser el Nashor Porque OT Gaming No tiene visión Efectivamente No tiene a 2000 de vida Esto es suyo Baron Nashor Para el equipo De Lions CSP Se defienden Se defienden Saben que han estado Con ventaja toda la partida Quieren aprovecharla Esa presión que han creado En la línea Tanto en el inferior Como en el medio Con Havix Ha sido muy importante Este Trandel abrindo el mapa Obligando a Panteona a defenderse Estar bajo de vida No podía Crearse con la ulti Ni siquiera en un intento Desesperado Digamos De robarlo Y es eso Baron Nashor Dragón Infernal Dragón de Montaña Para ellos La partida que se les pone Un poquito mejor De repente Tiro de la noche Por otro lado Que ya lleva Zed Voy a hacer un vistazo Aquí En la siguiente teamfight A ver como caen Los exhausts Porque si los exhausts Caen como Tienen que caer La partida puede acabarse Prácticamente ya En la siguiente teamfight Dragon 2 Ahora que va a salir Esto Debería ser claro Para Team Laños Pero cuidado Porque OTGaming Quiere colapsar OTGaming quiere colapsar Pero le están esperando Todo Le están esperando Todos Rompen el War Se tira ese Juani Draco queremos Enganchar a Kalista Con el Trandel Si que es buena Cuidado con Ter Porque se tira con el Draco De la borde Se tira con todo Ahí está la borde Encima de Rakan Las cuchillas Que son tremendas Kill para Kalista Esto es un lío No veo absolutamente nada Se ha muerto Se ha muerto Ventrandel Solo queda ese Juani Kill para ese Juani La iniciación De Morgana De Zed De Gragas Esto es terrible Se va a acabar la partida Los Death Timers Son bastante altos 5 por 0 Ace para OTGaming Que tiran un guard En ese arbusto El momento de romperlo Ha sido providencial Ha sentenciado totalmente Al equipo de OTGaming De aquí el daño De estos dos asesinos Que ha sido brutal Desencadenado sobre todos Los miembros del equipo También se ha notado mucho La ultimate de esta Morrada con el Zonias Y esto va a ser GG Señores GG Victoria 2 a 0 Para un equipo de OTGaming Que se lo hagan Y lo que acabamos de ver aquí Es Esencialmente Un poquito Lo que pasa Cuando Una composición Con un tanque Splitpusher Le das Mucha prioridad Splitpush No build Suficientemente tanque Al final No tienes aguante Y el daño No termina de llegar O llega Pero no es Sobre el objetivo adecuado Y el daño Que tenía la composición De La composición de OTGaming Incluso con el El 0-3-0 Que ha llegado A tener este panteón En los primeros compas De la partida Ha sido tremendo Ha sido tremendo Bueno me ha sido tremendo Que los AD carries De Perdón Los carries del equipo De Team Lion Se han desintegrado Prácticamente en su última teamfight Con una E Y una Q Aquí el bueno De Willy Amor Que Se ha dominado Echadle un vistazo A las gráficas de daño Esto siempre es interesante Bueno Las gráficas de daño Zed ha hecho 7000 más Trandel Y más del doble Que Varus Esto al final Te habla un poco De Del tipo de composición Que están Que están jugando Que están jugando Cada equipo OTGaming Lo tenía claro Iba ofensivo Iba No solo No solo a ganar Sin intentar reventar Se nota el daño De los carries 20.000 daño Para Panteón 24.000 daño Para Zed Una pena Que Caliste Ha tenido Estos problemas Técnicos Que al final Le han impedido Desargarse De lo potencial Y por el otro lado El equipo De El equipo De Team Lion Que ha intentado Buscar más objetivos Ha intentado Buscar Alguna rotación Sobre todo Con esta Sejuani Que ha empezado Realmente bien Pero al final Tantas kills Sejuani Son kills Que no se han llevado Otros campeones Que podrían haber sido De alguna manera Lo que marcaba Lo que marcaba Realmente la diferencia Y que les hubiera permitido Tranquilamente Poner el empate En este En este mejor E2 Que sigue Botegaming Voy a mostraros Un momento Lo ponemos aquí De hecho Aún mejor Voy a meterme a Twitch Voy a poner El enlace A mi Me saldrá El enlace A mi página De Youtube Este partido Estará subido Seguramente Mañana por la mañana Porque ahora es Bastante tarde La verdad Aquí Aquí la hora De dormir Normalmente Es bastante Bastante antes Pero eso Dejo en el chat Voy a dejar En el chat De Twitch Puesta la URL De mi De mi canal De Youtube Esta partida Estará subida Seguramente Mañana por la mañana A eso de las 12 O similar De nuevo Ha sido un placer Estar aquí Esta partida A priori Tenía un aliciente Y es que Bueno Queríamos estrenar Queríamos estrenar Al nuevo analista Pero Ha tenido un programa familiar Desde aquí Desde aquí Mis ánimos Para ti Nacho También para tu abuela Para toda tu familia Cualquier cosa que sepas Que estamos aquí Y nada señores Esto ha sido todo Si queréis más Meteros en esa dirección De Youtube Tenemos ahí Todos los partidos De la liga Así que ha sido un placer Hasta luego Tengo un placer Tengo un placer Tengo un placer Tengo un placer